Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Y bueno Ali, esa es la historia de Granny ¿Por qué lloras? Si es una historia nada más ¿Por qué tengo miedo? Pero es una historia nada más Pero es que estamos en la mitad de un bosque y acabó de caer un trueno Pero es que tú quisiste acampar y por eso trajimos aquí mi esto de acampar y el tuyo de acampar Pero, pero estamos en la mitad de la nada Pues no, estamos en el bosque que está cerca de nuestra casa Ay ¡Mira! Está, está, es que es parte de la noche, tranquilo, no te asustes Además estamos los dos juntos Oye, esta noche está como, esta noche da un poquito de miedo Como tu cara, no creo ¡Ey! 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 ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Me cayó un rayo! ¡Shh! ¡Espérate! ¿Me cayó un rayo? ¡Sí! ¡Hay que ver, hay que ver! No, pero ¿dónde? A ver, no se puede quemar el bosque Pero, a ver, espérate A ver, ¿dónde estás? Aquí, sube, 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 acá, acá, acá A ver Aquí, 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 pero no hay nada ¡Ay! ¡No! Nos va a caer un rayo, Ali, Ali Morita, te acuerdas en super... ¡Wow! ¿Qué está pasando? No sé, hay rayos fuera... Baja, 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 Ali No, la verdad tengo mucho miedo Baja, baja, baja Nos va a caer un rayo y nos va a hacer mal ¿Qué? Te quiero Yo también A ver, primero me dices que mi cara es así Y luego dices, te quiero, y luego me entiré ¿Qué te sucede hoy? Antes no eres así Mucha junta contigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué antes eras más tierno? ¿Antes eras más tierno? ¡Hola! En serio, el cielo se está cayendo, Ale ¡Ay! No, se va a quemar el bosque Eso sí se va a caer No, no, no se va a quemar el bosque ¿Qué pasó? ¿Dónde vas a ver? Pues te sigo ¡Señor Diosito! ¡Pare los rayos! ¿Te hará caso? ¡Sí paró! ¡Sí paró! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Me pegó a mí! ¡Ay, no! Baja, 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 baja Tenemos que... No, ya, ya ¿Qué está pasando? El cielo está raro Se me está petando todo ¡Morita! 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 Mira una mariposa ya ¡Quédate mirando la mariposa! ¿Qué mariposa? ¿Qué está...? Pero ya no hay nada aquí ¿Qué está pasando? Ale, ¿dónde? Ale Estoy en la tuya ¡Ay, me asustaste! ¡Uy! ¡Te hice en la bocadita! Sí, sí Oye, Ale ¿Trajiste comida? Sí, toma Acabé de conseguirla ¿Qué comidas? Pero ¿cómo me vas a dar? ¡Eso está crudo! ¿Quieres que lo cocine? Bueno Pues tenemos que cocinarlo Me voy a dar el hijo El cocinero ¿Pero para qué vas a cocinar? ¿Cómo traes un horno En medio de la nada? Es que... Es que... No, no, no O sea Tú no traes una fogata Tú traes un horno Tú no traes una fogata Tú traes un horno Estamos en el 2019 Sí, en la espalda En la espalda lo tienes Ahí, súper grande En toda la espalda No entendí Pero bueno O sea, el horno Esto cuando hemos venido Pues solamente habíamos traído Esto Y ahora que te traes el horno Ahí tan grande Lo traje de mi mochila Lo traje de mi mochila Como que tu mochila es tan grande Mira, ahí es Y le pones escal... Le pones escalera ¿De dónde sacaste? Es que no tenía nada más ¿De dónde sacaste escalera? ¿De dónde? A ver Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Inhalé Ok A ver, ahí, espérate Ey, 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 ey Muévete ¿Qué comenta? Ya No, no te entiendo No, no entiendo nada Ale, la verdad Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya es de noche Sí Pero pues... Ay, mira una vaca Hola, vaquita Ah, mira, ven aquí Mira, mira, mira otra mariposa ya Pero déjala Ven aquí Oye Esto tiene un caminito Mira, ¿has visto? Ay No Me vieron los rayos Ya, ya sé, ya sé Tengo mucho miedo Cálmate ¿Qué pasó? Déjame ver Ah, no, pensaba que era... Pero de qué Que te dejo... Ah, me caigo Pero... Oye, esto no está raro Que tenga un caminito aquí No, pues es cosa de la naturaleza Pues ya, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo que cosa de la naturaleza? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Qué tienes hambre? Pero... Pero... ¿Qué estás haciendo? Si ya teníamos... Yo tengo una para ti Mira, para ti Una para ti Y una para mí Y ya está ¿Qué estás haciendo? Pues sí ¿Por qué? Ay, te pongo tus escaleras ahí Ya está Listo Ah, no, es que yo me traje toda la casa Mira ¿Qué trajiste? Pero... ¿Y ahora por qué? Ahora por qué tenemos vallas Ahora por qué tenemos vallas A ver, vos ¡Ay! ¡No! Tengo ¿Qué? No Está bien Ven aquí, ven Mira, ale, ale Ponte aquí Ale, ale ¡Ale! Ale Ale ¿Dónde estás? Mira, ponte aquí Te enseño un truco Te enseño un truco Quédate quietecito Quédate... Métete aquí Métete ahí Quédate quietecito No, se me va a petar Quédate aquí Ahí Ahí No te muevas Ahí está He cerrado como un tonto Y no puede salir Ay Eso me da miedo ¿Por qué me encierraste, Morita? Me da mucho miedo Ale Ale ¡Ay! Mira, están cayendo los rayos ahí Los rayos nos tratan de decir algo ¿Y yo cómo salgo, Morita? Yo te ayudo, espérate Yo te ayudo ¡No, no, no, no! ¡Me matas! ¡Rayos! ¿Qué pasó? ¡Ay, rayo! El rayo que me dejó Los rayos tienen vida Ya Oye, ¿y este cofre en medio de la nada? Mira, Morita, ten Para que te recuperes A ver Ah Pero ¿por qué me das esto? Ah, mira, mágica Aquí también había Ah, bueno, gracias Oye, pero, pero A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo...? ¿Por qué nos dejaron esto en medio de la nada? Vamos a luchar contra ti Te pego, Don Pórpega ¿Qué pasó allá? ¿Has escuchado ¿Has escuchado La historia de Herobrine? No ¿Qué pasó con él? Herobrine es un monstruo Que aparece cuando se le invoca ¿Y qué tiene que ver? Tú dices Pues que tú tienes justamente los materiales con los que se invoca Herobrine ¿Con esto se invoca? Sí Pero ¿Pero qué? No, eso no Eso es mentira Te apuesto que no va a pasar nada Mira, vamos a poner esto Aquí ¿Así? No, Morita No, Morita Pero no, ¿qué? ¿No, qué? ¿Por qué llora? Mira No va a pasar nada Eso es mentira No, no es al revés Es así Es así No, no es al revés Es así Que no es al revés Es así Mira Que no es al revés Que es así Ahí Te haré caso Ok ¿Y qué más? Y tienes que prender fuego arriba Pero ¿y esta cabeza? Pues déjame hablar Ah, le pongo fuego arriba Y Pero ¿por qué está mal? Déjamelo construyo Déjamelo construyo A ver Construyelo tú Pero Así es ¿Aseguro? ¿Por qué? Sí Bueno Si dices que es así Va Y entonces Alta, pon la cabeza aquí ¿A dónde? Aquí arriba Aquí Ahí Y ahora préndele fuego Mira Te hago una escalera No, yo tengo escalera Deja eso ahí Deja eso ahí No seas tonto Ok Preparado Listo Sonar ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Era como un lobo feroz Un lobo feroz Ahí está Ay ¿Qué pasó? No hay nada Tonto ¿No viste lo que acabó De pasar? No Le prendiste fuego Y cayó rayo Ay Eso es porque ha estado cayendo rayos Hace rato No, Morita Oye ¿Escuchaste ese sonido? ¿Qué pasó? No Lo que te estoy diciendo Hace rato No Morita Pero si esto no es Pero si esto no es real Esto es una tontería ¿No ves que estábamos tranquilos? ¿De qué estás hablando Ale? Hola Ale Es que Es que Morita Mírame Mírame fijamente Mírame Te miro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes unos ojos muy lindos Ale 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 ¿A dónde te fuiste? Pero ¿A dónde te fuiste? Ale Ale Ay, no No Pero Pero ¿Pero dónde se fue Ale Y ese sonido? No, ¿qué está? ¿Qué estaba? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Pero ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué? Desapreció Desapreció Ok Ok Esto es una Es solamente Es solamente Un mal Un mal momento Sí, sí, sí Es algo de mi cabeza Que Que estoy pensando mal Y que me dio Lo que me dijo Ale La verdad es que me dio mucho miedo Y por eso es que estoy creyendo En lo que dicen O sea No, no Eso no Eso no Sí ¿Qué está? Ah, no No, no No, no Desapreció Ay Ay No, no No, no No entiendo No, no No, no No comprendo Ale 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 No, no No, no Me está persiguiendo Me está persiguiendo Aléjate Aléjate que tengo una espada Tengo una espada No, no, no Me está persiguiendo Pero por qué No, no, no Ale 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 Ya no está Desapareció Desapareció Sí Ya está Tranquilos Tenemos que encontrar a Ale Chicos Porque Ale 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 también debe estar No, no No, no ¿Cuántos rayos hay? Ale Ale está perdido Es que debemos encontrar Uy, se me caigo por aquí Ay Marita Ayuda Ale 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 Ale, voy por ti ¿Dónde estás? Dime por favor ¿Dónde estás Ale? Escúchame chicos Nosotros vamos a poder recatar a Ale ¿Ok? Y vamos a liberarnos de Herobrine Ay Ale Estoy encerrado 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 Tenemos que encontrar Tenemos que A ver Vamos por aquí No, 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 no Está otra vez por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Tengo una espada Aléjate Aléjate, aléjate Ay Corre, corre Morita Corre Morita Corre Morita Ahí está Me voy a tomar esto Por si acaso vengan Y ya está Y ya está A ver Ale 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 Ay Ay, no Sigan Siguen lloviendo rayos Sigue No, no, no Me está persiguiendo Pero es que no ¿Por qué me está persiguiendo tanto? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? A ver Voy a Voy a hacerme una casa Voy a improvisar Y voy a hacerme Una Sí No va Yo estoy segura Que no va a poder pasar En mi casa Mira, voy a hacer aquí Con esto de madera Que había en ese cofre Ahí está Perfecto No va a poder pasar Porque obviamente Voy a estar cerrada Va Va a ver Va a ver Sí, sí, sí Va a ver Voy a estar encerrada No No ¿Qué haces aquí? Aléjate Pero, pero Aléjate No está Ya se fue Shhh Ya se fue Voy a hacer Voy a hacer aquí la casa Voy a hacer la casa aquí Y vamos a pensar Exactamente ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que Para recuperar a Ale? A ver Ponemos esto aquí Perfecto Vamos a tirar esto Shhh Shhh Para que no nos caigan rayos Tampoco Ahí es que Ok Listo Termina aquí Esto por aquí Y ya está Shhh Aquí Vamos a poner esto aquí Aquí Y esto aquí Esto aquí Y esto aquí Shhh Ay Los rayos Los rayos me dan mucho miedo ¡Ale! Ay Ale Ale voy por ti Ale Ayuda Shhh ¿Quién está? ¿Quién está cerca? No, 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 no No, no, no ¿Quién lo rompiste? ¿Cómo lo puedes romper? Tú no podrías romperlo ¿Cómo que? ¿Qué estás haciendo? Pero va Aléjate Aléjate de mí Aléjate de mí No podía romper toda esa casa Esa casa A lago A lago Al lago Al lago Al lago Al lago Estás en el lago Voy, 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 voy Ale Voy, te voy a salvar Ay no Ahora el problema es ¿Dónde está el lago? La Dale Ay, ¿dónde está el lago? Me perdí Caminé mucho No, 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 no Ay, ¿qué está sonando? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es la que? ¿Qué? ¿Dónde me fui? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo ¡Lorita! Ale, ¿dónde estás? Ale, Ale ¡Está atrás tuyo! No, 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 no ¿Cómo sabes que está atrás mío? Ale, ¿dónde estás? Ale ¿Por qué tengo un GPS? Ale Ale, aparece, Ale, por favor, aparece ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recorcheles, tengo ya mucho miedo Aquí, aquí hay un lago más grande Con este lago me puedo, me puedo, me puedo ocultar Ok, me voy por aquí Ahí no está, ya no me está siguiendo Es que, es que, ¿cómo se me ocurre? ¡Dame un momento! Ok, ya le, dale, ¿qué le está sucediendo? La verdad, no sé qué le está pasando Ok, vámonos por aquí Vamos a poner esto aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos, listo, perfecto Ya no nos está siguiendo No nos vemos a nadie cerca Vámonos, 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 vámonos Tenemos que ir a encontrar a Ale Ale, Ale, Ale ¡Morita! ¡Morita! ¿De dónde saliste, Ale? ¡Morita! ¡Ya logré escapar! ¡Estaba persiguiéndote! ¡Te encerró! ¡No dijiste! ¡Morita! ¡Te dije que me estaba liberando! ¡Pero por qué te liberó! ¡No entiendo! ¡No, yo me liberé, Morita! ¡Ah, te escapaste de él! ¿De lo que te liberó? ¡Morita! ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Es hora de día! ¡Es hora de ya! ¡Escúchame! ¡De correr! Ale, 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 escúchame ¡Ay, se me está leyendo todo esto! ¡Escúchame, Ale! ¿Dónde estás? Tenemos que volver al pueblo Y tenemos que avisarle a Tim Y tenemos que avisarle a Benny ¿Me entiendes? ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Corre!